El pensamiento me lo digo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir, aunque me caigo sigo pa'lante Cuando en la calle te abraza, de traición se disfraza y corazones no se ve No hay nada que me llene tanto y te adelanto que no le rezo a los santos Le pido audio pa' que al nene me lo...